¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver aquí, con esta, con este color rosadito, vamos a ver el color del amor. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy, ¿ok? Concéntrate muy bien, pasado, presente, futuro, a quien le pueda resonar. Depende de la situación en que estés, te podrá o no resonar la lectura. Y vamos a ver lo que nos dicen las cartas, pues. Es básicamente lo que las cartas le digan. Yo no tengo nada que ver en esto, sencillamente yo nada más interpreto y traduzco lo que dicen las cartas, más nada. Vamos a ver aquí primero varios oráculos para ir más o menos cuadrando cuál es el meollo de hoy, y cuál es el meollo del asunto, cuál es la trama que se pueda estar presentando por aquí ahora, pues. Aquí dice que esta persona probablemente siente y dice que su vida sin ti se volvió un caos. Ya esto me está pareciendo que aquí hay como decir un pequeño arrepentimiento, ¿no? Aquí como que hay arrepentimiento. Vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Voy a sacar este oráculo y uno más, y uno más para ver a dónde, hasta dónde llegamos. Dice, te demostrará con hechos lo que siente por ti. ¿Qué tal la ves? ¿Cómo la ves desde ahí? Como dicen por ahí los de mi tierra. ¿Cómo la ves desde ahí? Ah, mira pues. Su vida sin ti se volvió un caos. Te demostrará con hechos lo que siente por ti. Pero eso lo vamos todo a validar ahora con las cartas. ¿Ok? Así que no te pierdas el video hasta el final. No te lo puedes perder ni un pedacito. Puedes estar perdiéndote. Te quiere, no, perdón. Quiere algo serio contigo. Dice la carta. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos por aquí que su vida sin ti, según esa persona, se volvió un caos. Te demostrará con hechos lo que siente por ti. Y también quiere hablar, quiere algo serio contigo. Entonces, en vista de todo esto, colectivo, vamos a ver cuál es la trama de todo esto. Ay, ay, ay. La trama de todo esto, señoras y señores, es que esta persona anda todavía con alguien o tiene a alguien. Y ese tener a alguien significa, oye bien, mira esto. Uy, no. Esto, esto se lo llevó quien lo trajo, mi querido colectivo. Mira esto. Esta, mira, mira, mira lo que estamos viendo acá. Esta es una persona que definitivamente tiene a alguien. Aquí se está viendo. Pero, entonces, ¿por qué esa persona sin ti se volvió un caos y tiene a otra persona? Porque sencillamente, sencillamente no quiere a esa persona. Eso es todo. Vamos a estar claros en eso. No quiere a esa persona. Y por eso está como está. Tiene a alguien, pero te cuento. Esta persona está regresando con la energía del emperador encima. Vestido o vestida con la energía del emperador. Esta persona está llegando. Esta persona quiere otra vez formar parte de ese imperio que dejó contigo. Pero está con alguien y te va a demostrar con hechos lo que realmente sientes por ti. Y tú sabes cómo te lo va a demostrar o cómo te lo debería demostrar. Sencillamente, ¿cómo? Ya tú sabes cómo, ¿no? Déjame acomodarme un poquito aquí. Acomodarme así para que se me pueda ver mejor la cara. ¿Y sabes cómo lo tiene que demostrar? Pues resolviendo con esa otra persona. Está que no fluye esta persona, pero sí, aquí se ve que en muy poco tiempo o en cualquier momento, porque me está saliendo en la primera fila, está saliendo VIP en la primera plana, esta persona en cualquier momento estará por tomar esa gran decisión. Aquí podemos ver, pero muy claro, pero muy súper claro, más que claro, que aquí ya dijimos cuál era la trama. La trama es que a pesar de que su vida sin ti se volvió un caos, a pesar de que va a demostrarte con hechos lo que siente por ti y quiere algo serio contigo, esa persona aún está con alguien. O también, o también podría ser para muchos de ustedes que esta persona se fue con alguien estando contigo en la relación, te abandonó y se fue con alguien, pero no le fue nada bien. Esta persona ahora está en un caos tremendo, está en un arroz con mango. Tú te puedes imaginar una mezcla de arroz con mango. Uy, uy, guácala. Bueno, eso, en eso está ahorita esta persona. Pero qué pasa, que aquí en primera fila, esta persona está deseando profundamente, pero contundentemente, yo diría, las cartas no mienten, regresar. Pero está en verdad que no sabe cómo regresar. Aquí el carro está invertido. O sea, que esta persona está que no sabe cómo movilizarse hasta donde tú estás, por obvias razones. Porque a lo mejor sabe que tú no le vas a perdonar esa que hizo. O a lo mejor tú dices, no, si esta persona no termina por resolver, tendrá que demostrarme que realmente ha resuelto. Yo no quiero nada con alguien que ya tiene a alguien. Yo fui primero y ahora yo no voy a hacer plato de segunda mesa. Pero ¿quién te dijo? Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué film viste eso? ¿Qué película te dijo eso? No, señor. Y está por tomar una decisión. Seguimos adelante. Esta persona está haciendo un cambio de ciclo. Yo diría que un cambio de ciclo obligatorio. Porque no le está yendo nada bien. Se está volviendo un arroz con mango. Vuelvo y te lo repito, una melcocha. Esta persona quizás a lo mejor ya dio a entender o no ha podido disimular ya lo que está sintiendo y por eso se le está volviendo un infierno esa otra relación. Pero mira esto que te cuento. Como yo siempre lo digo. Como yo siempre lo digo. Pay attention. Pon atención a lo que te voy a decir. Está aquí el rey de espadas. Y aquí está la reina de espadas. Además, la pareja. Cuando me salen las lecturas la pareja de alguno de los palos, bien sea de oros, de espadas, de copas, etc. Eso me está diciendo, me está indicando que hay una posible reconstitución. Lo que pasa es que vamos a ver qué nos puede estar separando las cosas que pueden estar separando aquí en este momento. Bueno, déjame decirte que realmente lo que puede estar separando aquí en esta situación es el hecho de que esa persona todavía está como decir que no fluye. Necesita resolver. Es por eso, porque necesita resolver. Y eso es lo que posiblemente, posiblemente, oye bien acá, mira dónde está el rey de espadas y mira dónde está la reina de espadas. Posiblemente, eso es lo que las pueda ustedes separar. Hasta que esta persona no resuelva, oye bien como hablan las cartas, hasta que esta persona no resuelva, no podemos decir que estamos unidos. Ahora, eso sí, hay algo que los une y mucho, el deseo que tiene cada uno por el otro. Tú no lo puedes disimular, colectivo, pero tú tienes unas ganas de estar con esa persona de una manera íntima, al igual que esa persona contigo. Y eso es lo que los puede estar a ustedes uniendo. Date cuenta cómo son las cosas. Fíjate tú cómo verdaderamente las cartas hablan. Entonces, esa persona está ahorita en un caos total sin ti, a pesar de que tiene a alguien. Necesita resolver, eso sí, a lo mejor tiene un poco de cobardía para resolver. Le cuesta un poco resolver, por alguna razón en especial, pero esta persona necesita hacerlo. Ha estado noches, noches sin dormir esta persona. Voy a poner las cartas aquí un poquito así, para que podamos ver la otra. Mira, ya esta persona está lista o quiere regresar. Está más clara que nunca. Y la Rueda de la Fortuna nos está indicando que esto pareciera ser que es por ley divina. Así que te lo digo. Y mira, sí, una persona que verdaderamente, una de las razones por lo que está así, además de todo, es que esta persona se fue de tu vida, quizás con copas todavía pendientes, como que todavía tenía algún sentimiento. Que se fue quizás por algo, porque ya estaba un poco aburrido de la relación, o porque habían ciertos problemas con usted, entre ustedes, o porque estaba viendo a alguien, no lo sé, podría ser. Todo depende de cada quien, de cada uno de ustedes. Pero lo cierto es que se fue con todavía copitas que le arrastraban. Tú sabes esos carros que le ponen atrás un poquito de unos perolitos, unas latitas, cuando hay recién casados. Y se van y le ponen las latitas. Bueno, así se fue esta persona. Caminando, pero le estaban rodando las copitas de amor para contigo. Que no se dio cuenta, muy probablemente, a lo mejor no captó eso. Estaba como ilusionado, como pensando en otra cosa, como embelezada, o embelezado con alguien que no se dio cuenta. Pero fíjate tú, podría ser eso uno de los detalles. Pero, la última carta aquí de este cuadrante, me está indicando que definitivamente esta persona de verdad no ha podido soltarte. Es una persona que siente que eres lo máximo. Te está comparando definitivamente. Y sí, aquí está la carta que antecede a esta, que es el 2 de bastos. Que es donde esta persona está buscando la manera de ver cómo puede solucionar para una vuelta. Y aquí se ve ya volviendo la persona. Mira, con toda la seriedad, me dice el ermitaño. El ermitaño me habla y me dice que con toda la seriedad del mundo, esta persona quiere volver. El ermitaño es aquel que poco a poco, yo soy aquel que cada noche te persigue. Bueno, esta carta me habla y me dice que esta persona está pensando, haciendo ese análisis profundo. Acá el ermitaño en otras cartas aparece de otra manera, pero aquí me están hablando que esta persona está haciendo un análisis súper profundo de lo que quiere hacer ahora. Y definitivamente la seriedad es lo primero. Una persona que está hablando, hablándose a sí misma con la seriedad de que quiere regresar seriamente. Ya quiere dejar atrás todo esto. Así que no te preocupes. Lo que es para ti es para ti. Lo que es del cura para la iglesia, mi hijo querido y mi hija querida. Esta persona se pudo haber ido y se pudo haber rodado caminos y pudo haber hecho lo que le dio la gana y pudo haber tumbado el mundo y lo vuelve a acomodar. Pero cuando tiene que venir y si le toca venir y que es por ley divina, aquí está por ley divina, esa persona regresa porque regresa. Y de paso, aquí estoy viendo la evidencia. Aquí me lo están diciendo ya. Aquí está el rey y la reina de espadas en esta lectura. ¿Que lo separa qué? Un poco de poca, digamos, poca fluidez de la parte de esa persona porque ahorita está en un caos. Le toca resolver, le toca calmarse, le toca ponerse como el ermitaño, calmarse. Y también les separa a ustedes, o perdón, les une a ustedes, algo que les separa y algo que les une, ¿verdad que sí? Es el deseo que se tienen. Porque este es el caballero de bastos y eso es fuego con fuego. ¿Ok? Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Pero cuenta con eso, ya tú vas a ver. Eso sí, se me había olvidado decirte un pequeño detallito que va de parte mía. Va de mi cuenta. A mí no me gusta estar opinando porque no es mi rollo, ¿no? No puedo estar metiendo la cuchara donde no me llaman. Pero te voy a dar un pequeño consejo. Mantente firme. Mantente completamente erguido, erguida en tu altar. Que venga esa persona a querer negociar con tus dignidades. Nanay, nanay. Esa persona o sí o sí. O viene libre, que aquí la estoy viendo. Por cierto, ¿dónde la vi? No me acuerdo dónde la vi, dónde la vi. No sé. En algún lado la vi. O será que lo soñé. Bueno, que venga libre, pues. En resumidas cuentas, a lo mejor me lo dijeron y no, no lo capté. Que venga libre. Pero eso sí, que venga resuelta ya. Tú, en tu altar, no te muevas. No busques. No llames. Si es para ti, vendrá. Y aparentemente, por lo que estoy viendo, lo que es del cura, como que está yendo para la iglesia. Sí, señor. Así que, nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Un besito.